Como un papo, por chacar. Oye, papo, hay que hacer lo que me dijiste. Ah, quemar la casa del mal. Vamos, vamos. Muy loco. Quieren morir. Ah, no, 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 es ni jota, es ni jota. Fabrícate, fabricate totems. Ahorita ya puedes craftear totems. Fabrícate totems como bestia, así, como el loco, así. Ten en tu maleta totems. Yo me voy a llenar de totems y voy a llenar la espada. Bueno, espero que lo puedan hacer mientras los voy matando en la espalda. A ver si me encuentras, perro. Se le encontraron una rata, solo hay que buscar bajo tierra. Ah, bueno, ¿cómo supo? Oye, déjame estar viendo directo, perro. No, en realidad no estaba viendo, solo estaba diciendo. Entonces, ¿cómo supiste que estaba bajo tierra? No sé cómo, cómo es el reloj. La pregunta es, ¿cómo supiste que estaba bajo tierra? Oye, no pongas, ese rocket maricón, eso es el que se rara del mundo. No uso eso. ¿Qué cosa? No digo al pop. ¿Qué cosa? El rocket no lo uso. ¿Por qué? ¿Cómo lo uso? Yo no lo hice. No lo uso, solo no lo uso. ¿Por qué? ¿Quién no lo usa? No, se va a morir el mundo. Pero si quieren pelear precisamente conmigo, me avisen nomás. A ver, yo solo estoy crafteando unos cuantos totems. Ya llevo 10. Ya voy. Ya llevo 10 totems. Chicos, bienvenidos de vuelta. El día de ayer, vieron que mi granja de hierro no funcionaba. Pero ahora, miren la cantidad de hierro que tenemos. Oye, bro, estoy súper, súper laja. Estoy súper, súper laja. Miren esta cantidad de hierro. Muerte del chamo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me acabo de explotar a un creeper? ¿Por qué? ¿Qué tiro? No, no. ¿Y por qué no escucho juego? En mi casa, en mi casa también, ¿por qué? No puedo... En mi casa hay demasiados creepers, loco. ¿Por qué? Es porque no está bien iluminado, seguro. Bueno, tengo iluminado hasta no decirte otras cosas, pero... No tengo por qué. No tengo por qué. No tengo por qué. Hay demasiados... Y me explotó el último de un creeper, pero suerte no me explotó los cofres de abajo. Pero me explotó mi sala, todo. A mí me explotó acá, en la zona de los creepers. Digo, en la zona de hierro, pero no... No entiendo de dónde salió si hay luz. Hay luz aquí, no entiendo. Tengo que traer más, más y más. Por lo menos acá tengo alfombras. Tengo dos alfombras. Voy a traer más. Voy a traer más. ¿Qué? O sea, no. Yo lo tenía todo preparadito. No vale, ¿por qué me explotan creepers de miércoles? Es justo. Y una vez más, Romeo. Muchas gracias, eh. Muchas gracias por por eso terminó. ¿Está bien? ¿Está bien aquí? Ay, muchas gracias. Por tu hola. Bueno, aquí no. Ok. Muchas gracias por tu hola, manito. Chicos, hoy día pasó cosas muy extrañas en la mañana. Hicimos una masacre entre el papo y yo. Donde yo salí perdiendo. Todos, todos salí. No, no, no. Yo salí perdiendo. Perdí hoy día mi árbol. Perdí mi librería. Perdí mi humanidad. Perdí todo. ¡Brother! ¡Brother! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven a otra! ¡Ven! ¡Ven! Esto lo rompió. ¿Qué pasa? ¿Qué era esto? ¡Tú! ¿Qué era? Dale click derecho. Dale click derecho presiona. No te asustes. Solo no te asustes. ¿Qué tiro? ¡Ah! Aún no me he metido en este mod. Pero ya debería meterme, oye. Hola, Iván. ¿Cómo estás, manita? Muchas gracias por tu mod. Oye. Oye, a ver. Dame un pergamino más. Ya sé. Me gastó. Tenía dos. Y lo hice ahorita. O no sé. Pero creo que es. Mira. Pon E. Y pon R. Hay un pergamino ilimitado. No. No hay un pergamino ilimitado. Sí. El que está. El que está. Chetado. ¿Cuál? El que está chetado. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que está chetado? Ese que brilla. El último. Ese es ilimitado. ¿Seguro? Sí. Obvio. ¿Y qué estamos perdiendo el tiempo? No sé tú. Tú dímelo. Yo no me he metido aún con ese mod, brother. Así que no sé nada. Pero son las fábricas. Nada más, loco. Fábricas con perlas de Ender. Oye, bro. ¿Pero cuándo me vamos a meter, bro? En esta semana se supone que esta vez sí vamos a ir. Se supone. Se supone. A menos que el Ema o el Papu o alguno de nosotros tenga algo que hacer. Y después nos cancela la última hora. Ahí sí nos fregamos. Ya más, tengo que poner acá bastantes bastantes antorchas. Y miren, chicos, lo que hice es para cámaras. Repuse la cara de un creeper aquí. O sea, queda viola. Debería ponerle otros colores un poquito más oscuros. Pero por mientras lo voy a dejar así. Y acá tengo lana N. Para terminar de aquí. Ya está. Pongo las dan torchitas bonitas. Torchitas bonitas. Ay, Remy, yo digo que lo matemos al Ema. Confío. ¿Vamos a hacerlo? ¿Está bien? ¿Vamos a matarlo? Creo que está FK. Hay que aprovechar el bujo. Lo matamos. Agarramos sus cosas. Lo escondemos. Y Dillin, Dillon, lo hacemos que sufra. No, prenda luego. Porque ese man está bien chetadilla. Oye, ¿por qué no me deja poner acá antorchas? Lo malo de este sitio es que suenan muy horribles los zombies hoy. A ver, música. Creaturas pacíficas. Creaturas hostiles. Ahí está. Ahora sí, mejor. Necesito poner acá luces esas del Nether. Y tengo que poner un techo. ¿El techo de qué color lo podría poner? ¿Y por qué tengo menos de frente que tú? No, brother. No, no son infinitas. No son infinitas. No, no son infinitas. No seas mentira. No, no son infinitas, pues. A ver, hijo mío. Sí se acaba, pero la última. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. Toma. Espera. Toma. Toma. Estoy viendo a qué le voy a poner el techo a esto. Ven a ver. ¿Dónde estás? Yo... En un lugar. Estás arriba, ¿verdad? ¿Arriba dónde? Ah, arreglando mi árbol, sí. Toma. Venga. Oye, ¿para cuándo el árbol, eh? No, 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 no. Toma, ¿verdad? Ah, estoy abajo. Mira, ven, vení. Estoy abajo. Chaco, vente. Te voy a dar algo. A ver, voy. Vente arriba, donde estaba tu... Aquí está un gole. A ver, hijo mío, ¿qué me vas a dar? ¿Dónde vas a poner esto? Solo dime un lugar donde quieras que te ponga. Ok. Ahora sí, quítate, quítate todo. O sea, tienes que, espérate, tienes que quitarte el escudo y tus manos tienen que estar vacías. Las dos. Ya, ahora sí, dale. No, 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 no. Dale... ¿Qué digo? Agáchate, agáchate. No. No. Ya, no seas nuevo. Eso es lo que pasa. Casa de Nij. Ya, eso te lo pongo. Otra vez, dale. Eh, shift y clic derecho. Y ponle casa de Nij. Shift y clic derecho. Para que pongas... Casa de Nij. Y J. Ahí está. A ver. Shift. Mención. Ah. Pero eso te consume niveles de experiencia a lo mejor. No, no tengo ningún nivel de experiencia. ¿Cómo que no tienes? No. A mí no me quita, no sé tú, pero a mí no me quita nada. ¿Qué? Casa de Nij. Ah, sí, no. Pero qué raro, granja. Supongo que es porque está cerca. Venga, venga. Y ahora, ven a ver esto. Ven a ver esto. Pero suena horrible esa cosa aquí. Sí, sí, vente, vente, vente. Vente. ¿A dónde me voy? A acá donde estábamos. Aquí, donde te ayuda a poner esta line. ¿Qué no veo? Ojo mío. A ver, ¿qué me quieres enseñar ahora? Voy. A ver. Ya, espérate. Todavía no lo uses, no lo uses, no lo uses. Esa vaina es igualita a esta vaina de aquí. No, no, no lo uses. Eso te permite ir a donde sea. O sea, pero ya no es necesario. Porque cuando tú pones un wyston, o sea, estas cosas de aquí, tienes que tener instalado. Pero cuando tú estés, por ejemplo, en el infierno, o en el ender, lo que sea, ya no es necesario que vayas directamente donde hay un wyston, o sea, estas cosas. Claro, este es un pergamino en la mano. Es un pergamino en que ya, donde sea, tú te puedes ya dejar de transportar. Gracias. Gracias. Te lo, te lo di, por qué chico. La pregunta es, ¿qué es? ¿De dónde estás sacando los wystones de Ender? Los de Ender. Yo me fui a... A tengo un stall enterito. Me fui a matar ratitos de Solentia. En el infierno. En el infierno hay Endermans? Ah, eso no está bien. Eso no está bien. María estuvo conmigo matándose. Qué raro. Pero bueno. A ver, hijo mío, no sé de qué color voy a hacer el techo. Quizás lo siga haciendo de color verde. O ya no. Creo que sí. Verdecito. Verde, 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 vera. Aquí. Metemos, 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 metemos. Más verdecito. Verde, 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 verde. Aquí verdecito. Y también el verde oscurito. Verde cactus. ¿Hay otra clase verde? O estos son los únicos verdes que hay. Creo que sí, sí, sí. Solo están estos verdes. Voy a traer un poquito más. Ya está. Se supone que ya está. Con esto voy a hacer un creeper. A ver. Ahora se pueden hacer los creepers. O sea, una cara de creeper. Ah, se puede hacer. O sea, que parezca una cara de creeper. Ah. Chicho. ¿Qué es lo dame en espalda? ¿Qué? A ver. Broder, suerte. No mataste a Pepita. Mataste al loboto. Al feíto maté. Al azulito. Sí. Pepita es única en su clase. Estaba por matarla a ella. Pero dije, no. Muy bonita está. Sí, es la única blanca que encontré porque de ahí había rojas, azules y todo. Es la única blanca color de mi casa. Yo pensé y dije, ya me despedía de Pepita. ¿Cómo le pongo nombre a los animalitos? Con etiqueta. Uno, dos, tres. Aunque sí o sí es quitarlo de arriba. A ver. ¿Etiqueta? Sí, con etiqueta. No tienes etiqueta. Sí, tengo etiqueta. ¿Cómo sabes que tengo etiqueta? Te pregunto, ¿no tienes etiqueta? Ah, no, no, no. Sí, con etiqueta. A menos que haya vestido tus cofres. Ya, aquí está. ¿Ya? ¿Qué puede ser una posibilidad? Debes ponerlo en yunque y cambiar de nombre. Luego le das clic derecho al animal y ya está. Ah, mira, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo? Le atrapa al animal en una jugueta, ¿ya? No, 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 no. O sea, vete al yunque. En el yunque pon la etiqueta. Y cambiarle el nombre a la etiqueta. Y ya. Cambio el nombre a la etiqueta. Sí. Pepita a la vaca. ¿Y ya está? El problema no resuelto. ¿Ah, sí? No sabemos, tú dime. Chuta, me falta, me falta nivel de experiencia. ¿Qué no tiene ningún nivel de experiencia? No, nada. Oye, bro, esa cosa mucho suena, digo. Esas cosas de teleport suenan por todo el mundo. ¿En serio? Sí, por todo el mundo suena. Pero esta no, no es esta. Esta tampoco. Ah, bueno, no sé cuál es. Mira, 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 mira cómo se llama, mira cómo se llama el golem. Somos el éxito. Uff. Uff, uff. Uy, me acabo de caer. No me lo creo. No me lo creo que me he caído aquí. Tú ves Franco Escamilla, papu. No, no. ¿Qué? Tú ves Franco Escamilla. Franco Escamilla, ¿no? ¿Qué fue eso? No sabes quién es Franco Escamilla. Uy, Dios mío, lo que sé. Ah, muchas gracias, papu. Es que pasa. Es un comediante. Es un comediante mexicano. ¿Tampoco tienes Tik Tok? ¿Tampoco tengo qué? Tik Tok. Sí, sí tengo. ¿Sí tienes Tik Tok? Sí, pero daño que no entro. Tú se has visto mis cortitos, ¿no? Sí, ¿no? Se has visto mis cortitos. ¿Cuartitos, no? Mis cortitos. ¿Cortitos de Tik Tok, no? Sí. Sí, no. ¿Y por qué no los miras? Porque nunca los he enseñado. A ver, búscame como gaming. ¿Gaming? Ni, ¿seguro que sí puedes hablar esto aquí? Sí. En Tik Tok, sí. A ver. ¿Cómo? ¿Gaming? Ni, ¿y? Está con mi... Con mi... Todo un hielo. Todo un hielo. Sí, sí. En minocules. Sí. Y ahí te va a aparecer la foto de mi canal. Sí, 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 sí. Sí. ¿Lo encontrás? Sí, ahorita. Yo te seguí. Yo pensaba que ustedes sí sabían que yo tenía Tik Tok. El además sí sabe. Pero si no avisas. Yo se había dicho por el chat Sospechosa, sospechosamente sospechososa Oye, averigué algo interesante Que en el nether no ves esos bloques de luz Que no se pueden picar con nada Averigué que con la azada lo puedes picar rapidísimo en segundos Los bloques de luz que no se pueden picar por nada Los bloques de luz que aparecen en los árboles Eso no he intentado nunca picar ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Nunca se puede picar por nada? O sea, se suponía que no se picaba con nada Pero hoy día lo piqué con una azada Y salió rapidísimo Rapidísimo, rapidísimo O sea, no pasó ni segundos Es que si tú lo picas con la mano se demora No sé Diez segundos Y con la azada se demora Dos, tres segundos Menos todavía Yo ni idea, yo no sabía eso Como nunca pico esa mano Es que tú ya tienes luces Tú estás utilizando ese mod de las luces Sí Y a presentación no te hace falta la luz Bueno, esas cositas del nether No, pero sí, pues Sí necesito las luces Porque con eso se craftean las luces Con esos cuadraditos de los árboles Se craftean las luces No, no, no Por lo mejor Hay otras luces que crecen casi por la lava Ah, te estás refiriendo de las Ay, no me olvido el nombre Piedras luminosas Ahí está No, piedras luminosas, ¿no? Oh, sí Sí, así es Piedras luminosas Hijo mío Ya quiero terminar esta zona Y irme a hacer otras cosas Como Arreglar mi árbol Te voy a molestar así un buen tiempo, papu Sí, sí, sí Hasta que vea mi árbol intacta ¿Qué? Yo te ayudo Yo te ayudo, yo te ayudo Ah Ah, te ayudo Chujuríe, makinai Bumble Oh, yeah Creo que a los costados le voy a poner sandías No lo sé Quiero fabricar el totem para ver Yo te hago una granja de hierro Te la vendo Te conviene Ah Porque si yo ya tengo la arteria Pero hierro ilimitado, ¿no tienes? O acaso sí tienes No ¿No quieres hierro ilimitado? Hierro ilimitado Hierro ilimitado Hierro ilimitado Hierro ilimitado Hierro ilimitado Ay, me estoy desailando al que tiro, brud Chama, el alcalde de este tipo ¿Qué es esto? Cristal de End ¿Para qué sirve el Cristal de End? ¿Cristal de End? No sé a qué te refieres Yo nunca he dicho No he ido al Nether nunca End Un foguata de almas ¿Para qué sirve la foguata de almas? ¿Para qué sirve la foguata de almas? Ay, hijo mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Dios mío Oye, ¿y está viendo qué es? No sé de qué me habla, brud No te estoy viendo Voy a fabricar lámparas Ah, pero lámparas Caparazón de tortuga No, tengo una caparazón de tortuga En la cabeza Caparazón de tortuga Escama de tortuga ¿Para qué? Ni idea Como te digo, hay varias cosas que yo no sé Eso se abre, hermano Carbón vegetal Ah, eso se hace con madera ¿Para qué es? O sea, es un suplemento o un sustituto del carbón Interacto igual que el carbón, pero esto es hecho de madera Oye, en serio, ¿qué tiró con el lema? Se fue No sé Ni idea ¿Verdad? ¿Verdad si es por aquí? No está en el server Solo estamos en el server Tú y yo Ah Yo sé que ya me volvió Ay, ¿verdad? Hoy día me tengo que hacer la armadura chetada Sí, 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 sí Hoy día me hago la armadura chetada De negrita Antifuego Me van a llamar el bombero Por mi culito prieto ¿Qué? 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 Oye, en serio Tengo demasiada Demasiado lag Demasiado, demasiado, demasiado lag Ya no hay exceso A mí sí, se me están bajando los FPS A ver, vente donde estoy yo A ver si se te baja el lag aquí Se te bajan los FPS aquí Estoy en mis cultivos ¿Dónde será eso? En un cultivo, donde siempre Donde el amarillo agarraba zanahorias ¿No conoces dónde era eso? No ¿En serio? Donde te enseñe mis cultivos en la parte de abajo Ah, ya, ahí sí Ya Ahí, ahí es muy bonito Estoy consiguiendo experiencia, 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 experiencia En la parte de abajo Listo Listo Ya Voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por mi todo Pero para ti estás allá abajo ¿No? Lo verás Ah, sí, sí Es que creo que tú tienes demasiadas cosas Un poquito Eso se me puso medio Debería Cuando bajes a mis cultivos Vete a la mano izquierda No a la mano derecha Cuando bajes tus cultivos Ya, estás por aquí Sí, te veo No, no Tomando izquierda No derecha ¿Dónde? A tu izquierda Hay una Hay un Este secreto ¿Qué es esto? Baja Te presenta mi granja de hierro No, estoy en tu granja Ah, esto es tu granja De hierro A ver, tres Tres Uno Tres Tres Dos Oye, estoy escuchando Deja, deja Deja Agarra la mano No te preocupes Agarra Que es infinito Es infinito Es infinito No, es verdad Que te iba a decir Brother Yo creo que aquí Ya me despido No, es tarde Oye, está chéverísimo No podemos saber Que estaba en tu fin Sí, qué bueno Que no lo supiste Que capaz Que me quemas esto Sí, verdad Está chéver Está chéver ¿Tú todo lo tienes subterráneo? Loco Las cosas que necesitan Estar subterráneo Por ejemplo Esto está arriba En el cielo No me va a dejar pasar Y ahora yo te hago una pregunta ¿Cómo salgo de aquí? No hay como salir Te quedas aquí Bueno Si desaparezco aquí Me imagino que Utiliza tu pergamino Ah, es cierto Mi pergamino Chuta Lo que quería guardarlo Para no Utiliza esto Utiliza esto Rompe las alfombras Y vuelve a subir por ahí ¿Y cómo? Ya la rompiste Salta y ponlo Como si fuera un bloque Salta y ponlo Hijo de puta Mami No puedo No puedo No, no Con esto No, pues Es lo único que tengo Pero bueno Oye, ¿de dónde De dónde trajiste De esas alfombras? ¿Me puedes tirar? De casualidad Si, pero ahí te hará ese botón Porque necesito alfombras verdes Tira, tira Aquí te las digo Ay, ahí te las hago Te pierdo Gracias Chilín, chiklón Chiklón, chiklín Déjame 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 ir a mi casa Y ya me despido No le vea Ah No me voy a mi casa Entonces, ¿sí tuviste lag aquí? No, no tuve ¿Qué tiro contigo, bro? ¿Cómo no vamos a tener lag en esta zona? No A mí se me bajan durísimo los FPS Voy a bajar de chunx Ya Por ver si es por eso Dimeción no Graficos rápidos Esperamos un ratito Esperamos un ratito Ya está No, no, aquí no Este no va aquí Esto lo cambié Por esto Esto lo dejó aquí ¡Ay no! Se está quemando No, no, no te quemes Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que casi se quema Tengo que tener cuidado Solo falta que ya entre Y esto se queme Esto lo quita Y aquí van a más adelante Y aquí sí va Más seguro Aquí sí va más seguro Tres, ya está Y ya está Y acá le tengo que quitar uno de largo Ya está Ya está Y ahora le vamos a poner la lana N Al final la lana N va a ser el color total Negrí, negri Y ahora le vamos a poner la lana N Y ahora le vamos a poner la lana N Creo que sí está quedando bien, eh A ver Espero que sí, eh Porque ya me estoy demorando mucho en hacer esto Y que me baja ¿Me baja los EPS? Yo no sé por qué me baja tanto Bien en el final ¿Por qué me baja tanto? A ver, esto es por ahí Quizás sea por la comentadora Porque mi comentadora ya salgo que dijiste ya Y no resiste tanto Tanto la nueva Los nuevos gráficos del Minecraft Que son muchos Ya son muchos la verdad Bueno, aquí Y aquí Y aquí ¿Cuáles son los ojos? Los ojos si son tres Deberían ser de nueve, ¿no? A ver Uno, dos, tres Tres Otro de nueve Otro de nueve Si veo que le faltan más ojos Le ponemos más ojos No hay ningún problema A ver Me acabo de caer otra vez Uy Ahí está Uy 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 Que lag fue conmigo Que lag fue conmigo Uy 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 Que lag tengo Tengo mucho lag Voy a subir Para ver que tal Se mina desde arriba Vamos a subir Acá falta uno más Falta uno más A ver Falta uno más Uy, me caí Hijo mío Hijo mío, hijo mío Utilicemos el bug Utilicemos el lindo bug A ver, ese lo quito A ver, uno más aquí Y los ojos sí o sí los tengo que agrandar Que al menos sean de 6x6 O de 7x7 Uno, dos Ah, sí, así queda mejor Ok Si no, no sé cómo, eh A ver, se supone que así sí debería quedar mejor Se supone Salto de fe Hijo de tu madre Uy Uy, 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 uy NJ no se va a morir el día de hoy Y he muerto muchas veces el día de hoy para morirme más de eso NJ no se muere, NJ no se muere Espero que quede bonito ya Porque hacerlo más ojo con el creeper No lo sé, Rick Como que no me convence Yo soy más de dejarlo al creeper con ojos chiquitos A ver ¿Cómo se ve ahora? Redoble de tambores, gente Redoble de tambores A ver Ahora sí queda bacán Me gusta, me gusta Me gusta Aunque podría ser uno menos Pero así está bien Así está bien Ahora lo que le voy a hacer Es cambiar algunos bloques Por unos más oscuritos A ver, a ver, a ver Pero ¿cómo no? Estos bloquesitos A ver, a ver El bloquecito es mío Necesito de su poder Saco esto, saco esto Esto lo meto Pero esto lo meto Que no lo necesito A ver Un ratito que voy a bajar un poco la iluminación de mi pantalla Que me está Está muy, muy intensa hoy en la pantalla A ver Le quito toda esa gana Y la cambio Cambio una que otra A ver, por ejemplo, aquí Aquí le cambio Más oscurito Así Así por todos lados Hasta que terminemos la zona del creeper A ver si queda bonito Yo pienso que sí va a quedar bonito Es como un contraste un poquito más oscuro Y así sí parece un creeper ¿Sabes? Este también lo voy a cambiar Este también lo voy a cambiar Para que parezca de veras un creeper de verdad Yo quiero ser un creeper fin Un lindo creeper fin Vente a volar Yo quiero ser un creeper fin Yo quiero ser un creeper fin Yo quiero ser un creeper fin A ver hijo mío Creeper fin Estoy demorándome en hacer tu cara Porque quiero que salgas guapo como tu creador Quiero que salgas guapo como tu creador hijo mío Así que me desagrecer por mí A ver Uy, 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 mis perros Uy, mis perros Que están enamorando Lo que pasa es que mis perros Cuando escuchan a que se está midiendo O se está acercando mi hermano Mi mamá Empiezan a gritar Como si fuera un mañana Sí, y siguen, y siguen Que a estos perros le gustan defender la casa Eso es bueno Yo digo que un perro que no sabe defender la casa Es un perro Que va a ser ocioso Pato sweet El karma El karma por Decir cosas de los perros sin saber A ver hijo mío ¿Cómo se ve? No puedo verlo desde aquí Pero bueno Luego lo veré Luego lo veré Luego lo veré Tú que me miras Vale A ver Eso también lo voy a hacer Y también debería aprovechar Para ponerle antorchas Pero no las traigo conmigo No traigo antorchas conmigo Y tampoco carabón Carabón, sí Carabón, sí No, sí Por aquí Más de lo mismo Ema Eres tú Salto No está mis tijeras No está mis tijeras Oye, me estoy demorando mucho En esa cara A ver Chama Otra vez me he caído Voy a pasar la camión Voy a pasar la camión Esto por aquí Por allá Sí, no Sí parece un creeper O no Dígame que sí Porque si no No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Con mi vida Hijo mío ¿Amenal estás por aquí? Estoy escuchando el lema Del fondo Pero no No me hablan Como que Me está indorando Voy a sacarme las zapatillas Porque Está muy ajustada No dejan respirar a mi pie No dejan respirar a mi pie ¿Qué te dirás? A ver Saco, saco Saco, saco Sacando Ya saqué Ya saqué Dificito Oye, tiro Yo quiero ese casquito Que tiene ese zombie Oye Si lo mato me lo da Si lo mato me dará El casquito Tendría que probar eso ¿Emma? Chamare Oye Estoy escuchando unos sonidos Me están loqueando Más de lo mío por aquí Porque este creeper Quede hermoso A ver creeper Hijo mío Creeper Creeper Creepiton Creeper Creepiton 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 Si se parece mucho, si le agrego una lana un poco grisácea, quedaría bacanazo, aquí también También voy a ponerle, porque en serio queda muy pero muy chula, Andaluna hizo un 100 A ver... Me estoy sorprendiendo hasta yo mismo de mis decoraciones A ver, hijo mío, sigamos. Oye, me están hablando creo por el WhatsApp No sé quién es Estamos en la semana 11 creo, ¿no? Ya está Tengo que seguir yendo al frente Al frente Al frente Me acabo de caer, hijo mío Déjate poner... Oye, tengo ganas de ver... ¿Cómo se llama? Goofy y su hijo Quiero ver Goofy y su hijo, brother. No sé tengo que no ver esa película Y se me ha dejado a verla Esto por acá, esto por acá, alejado, un poco alejado Y ahora... al frente Hijo mío Bueno, aún tenemos un poco de espacio aquí para ir maniobrando La cosa es que esto se complete No importa cómo por acá se complete Ahí está, ahí Aquí... Esto por aquí A ver... A ver... Hijo mío... Primor, belleza Belleza pura y dura A ver... A ver... ¡hijo mío! A ver... Hijo de creeper Quiero que venga el Ema Me siento solito el día de hoy Pero bueno Más de este Pon aquí El que chamo está jugando el Fortnite Y le he bajado el volumen Ah no mira Solo estoy en el Discord Solo estoy con el Ema Pero él se ha ido a hacer otras cosas En otras palabras Estoy más solo que el Ema Estoy más solo que el Ema Estoy más solo que el Ema Chicos Por aquí Por aquí Otra vez que me caigo Oye pero están viéndolo Como está quedando el Creeper Está quedando chulo eh Mira otro gatito Otro menino Meow si Meow meow Sigue meow 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 Tuti meow meow Eh hijo mío Hijo mío Uff Mira la mira la Sí 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 Cómo no Cómo no Cómo no Encantarse de esas cosas Esto por aquí Acabamos Esto lo ponemos aquí Esto por aquí también Estamos dejándolo muy Muy solito Y esta zona también Debería quitarla Uy ya me lo acabé Pero no se preocupen Pero no se preocupen Por eso tenemos granja de hierro Ya podemos gastar hierro Como unos locos Que no nos Que ya no debemos Preocuparnos del hierro Que tenemos infinito Por aquí más Por aquí más Un poquito más Un poquito más aquí Más juntito A ver al frente Mi presidente A ver por aquí falta Falta uno por aquí Y creo que ya está todo Voy a ir a ver Que tal queda A ver A ver A ver Que pedo A ver hijo mío Me encanta Me encanta Me encanta Acá le falta un poquito Y aquí otra ñisca Pero ya está Con eso ya tenemos suficiente Ahora Solo faltaría Luz Illumination Porque si no Luego Van a aparecer Creepers A montones A montones Ahora No sé Si existe una granja De De carbón Si haríamos una granja De Wither Si tendríamos Granja de carbón Pero hasta hacer Una granja de Wither Uff Pasaría un año A ver Necesito Carbón 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 Voy a verme de pasada Lo gris Que les di Para que haga combinación Con lo demás Gris oscurito Digo esto Palitos Palitos Más palitos Por aquí Carboncito Más carboncito Por allá Y más carboncito Con esto Ya lo terminamos Con esta cantidad De Antorchas ¿Quién no lo va a completar Brother? ¿Qué tráiler? Como me gusta Gastar los materiales ¿No? Muy bien Después de esto Voy a hacer una tarea Y me voy a dormir Que tengo mucho sueño Tengo mucho 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 sueño ¿El luna lees? ¿Endejo de cuánto sueño tienes? Tengo un 10 Con lo que está A ver ¿Dónde está mi pollito? Acá está Pollito con papas Papas Pollito con papas A ver Quitamos Y ponemos La piedra Esta A ver Piedra o madera Tengo madera Pero muy poca Muy poca madera Ahí lo hacemos Con lana Y listo A ver Ahora por ahí Estos son como Mis andamios Para no caerme Son mis lindos Andamios Uy Como ahora que casi me caigo Y me caí Increíble Inejota Increíble Tu inteligencia De 2005 Demonios Doc Eres realmente Muy listo A ver hijo mío Ahora si No te caigas Por lo que más quieres Ah Chica Chica Ah No 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 Ya está Ya Ya está Solo una pared Luego esto lo tengo que enseñar A todos A ver Esto por aquí Por ahí Uy La madre La madre Mía Willy Ya casi terminó Con esto Ya tenemos suficiente Creo Ay no No Uy Ahora si Ahora si Antorchas Por lo que Ir Por aquí Por allá Qué gusto Qué gusto Qué gusto Qué gusto Qué gusto Uy Este no va aquí Este va aquí Cuidado Cuidado Que se está poniendo mal Ahí está Ahora aquí Más de lo mismo Más de lo mismo Ya me terminé Esta antorcha Ahora me acabo Las antorchas Que me acabo Deca Ay dios mio A ver Uy Se me va Se me va la camara Se me va la camara Chicos Está muy lento Este Cero Está muy lentito La antorcha No se quema Si hay lava Cerca Esa es mi pregunta Estoy poniendo esto Justamente Para que Se ilumine Arriba Uy Pero Laf En serio No entiendo Que le pasa Se supone Que no debería Tenerla Aquí Tengo todas Las barritas De seguro De seguro De seguro De seguro Es mi computadora Ya está Está más Iluminado Que antes Aquí Abajo Oigan Tengo mucho Mucho sueño Que me estoy creyendo Del sueño Que rara ¿Ayer no quiero dormir a la una? A las dos? A las tres o a las cuatro? A la una No juego te dormí A la una A la una ¿Cómo que a la una? ¿Yo a la una a dormir? No Muy temprano Muy temprano Para la una Sigue en el juego Pero ¿Qué pasa la una? ¿En serio? Me la estás jugando Interesante Que me haya dormido A la una Porque yo No soy De dos mil meses Ahora Seguro 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 Que era yo Y no No me puede ser Si yo No me puede ser Tengo sueñito Creo que en serio Voy a mimir Apenas que con esto Esto así Y esto para allá Todo para el frente Ahí está Creo que Esta iluminación Es más que suficiente ¿No? Es más que suficiente Tampoco creo que Me pida tanta Iluminación Es más que suficiente Además necesito Que aparezca Mod No que No que Desaparezca Mi manchita Me está Me está Me está Llorando Como que Quiere algo Pero yo no tengo Nada que le pueda dar No sé Que Que tú Creer No Yo no sé Que tú Querer Manchas Yo no sé Que tú Querer Chicos Creo que Terminando esto Me retiro Porque tengo Mucho Mucho sueño Pero muchos sueños Mucho No entiendo Porque tengo Tantos sueños El día de hoy Hasta el punto De querer Echarme a la cámara Y no despertar Hasta el día siguiente Pero todos sabemos Que no No va a pasar eso Todos sabemos eso A ver Ya está Me viene Me viene Me viene Pasar Le agrego Un poquito Más Del color De este Escurso Y no me Traje La Oye Manchitas No sé Que quiere No sé Que quiere Manchitas Pero bueno ¿Dónde? Necesito Cisayos Y acá Tengo hierro Tengo hierro Y con el hierro Se hacen Cisayos A ver Hacemos Unas cuantas Cisayas Y ya A ver Manchitas Bebé Que necesitas Ya está Bueno Creeper Hijo mío Tú ya estás Más que finiquitado Eres El símbolo De la belleza El pináculo De tu vida Te voy a hacer Un poquito más De detalles Pero tampoco Mucho Porque si no Si no Luego Se va a ver Feo Porque mucho También Exagerado Se ve Feito Muy exagerado Se ve un poquito Feito Esto por aquí Y el otro Por allá Así 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 Cómo no Cómo no Hola el king Cómo estás manito Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Bienvenido El himalai Hermano Oye Sigue jugando Fortnite El king Comenta 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 Me da curiosidad Hola Mendes Brother Cómo estás manito Muchas gracias Por tu me gusta Muchas gracias Manito Muchas gracias Creo que ya está No Sería cuestión De sacarle los bloques Porque iluminación Ya tiene Mi lindo Creeper bonito Ya tiene iluminación Quitemos Todo Esto Vaya Vámonos Ya Vámonos Armanos Nuestra armadura Chetadísima Porque ya lo tengo Todo preparado Excepto Excepto Las botas Y el casco Que aún Me falta un poquito Unos Cuántos Encantamientos Hola Mendes Brother Cómo estás manito Bienvenido Un saludito A Mendes Un saludito Enorme A mi estimado Mendes Oye Mendes Si te gusta esta zona Mi zona de aldeanos Está acá No Acá hay un creeper Aquí A los costados Hay un creeper Está un poquito Como se dice Un poquito Llamativo Esta zona Pero bueno Sí Pero no mucho Porque he estado Ocupado con el colegio Ah ya Pero si ya tienes Todas las esquinas Ya de esta temporada A mí me faltan Las esquinas Y creo que Que va a terminar La temporada Tengo que tener Cuidado con eso También Re contra Oye Muchas gracias Muchas gracias Qué bueno Qué bueno Que te haya gustado Esto Todo esto Me enamoré El día de ayer Estuvimos haciendo esto Y con el día de hoy Ya lo estamos terminando Ya Por ejemplo La de Iron Man Esa es la única Que yo quiero Ya no estoy sincero La única Que quiero Y la única Que no tengo A ver Tú Dame Las alfombras Por aquí Nos vamos a recolectar Un poquito más ¿De qué país eres güey? A ver Yo soy De Perú Exactamente Soy de San Juan De Lurigancho Lima Lima San Juan De Lurigancho Ahí yo vivo Actualmente Nací Y viví aquí Toda mi vida ¿No compraste ¿No compraste el pase? ¿Quién? Uy 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 ¿Qué? Tú si eres De los que No compran los pases Confirma Es bueno Es bueno En sí Si tú compras Por primera vez Un juego No te detienes Si quieres comprar Más y más y más Oye Me encanta Ah Brother Bacán Qué bueno Rara Rara vez Me encuentro gente Que es de Perú Rara vez Bueno Eso me hacen pensar Porque Cuando pregunto ¿De dónde son? Me dicen que De Chile De Ecuador Así No me dicen que es de Perú Eres uno de los pocos Que son peruanos En este canal Pero bienvenido Bienvenido hermano Esto lo quitamos Y voy a ir por el gris Alul Ah bueno Ese quizás sea un motivo Hermano Quizás ese es el motivo A ver Necesito Voy a llevarme este Ese color Voy a llevarme ese color Hay un gris más clarito A ver Este también me ha ido Este no No necesito mucho de blanco Porque ¿Quién va a pintar un creeper De color blanco? Pero para ser constraste De la dinamite Notify Notify Noti Noti Notify Muchas gracias Méndez Por ese codigazo Hermano A ver hijo mío Sigamos Yo me quedo acá Hasta que mi lindo creeper Se vea hermosísimo Hermosísimo Como para decirlo De aquí Uy Ahí la Ahí la A ver No debí entonces quitarlo De alrededor A ver ¿Cómo se ve esto? Se le pone aquí Por ejemplo Ay sí 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 Lo siento chicos Esto va a ser una pérdida de tiempo Porque Lo he quitado Para volver a ponerlo Ese soy yo Ese es su ídolo A ver Por aquí Ya está ¿Qué juegos también juegas? A ver Jugaba Among Us Pero me estoy temando Un tiempito Para recargar energías Juego Dotam Fortnite El Rock Lee El Counter Strike Creo que ya lo dije Estaba haciendo una serie Del ¿Cómo se dice? Skyward Jedi Pero Pero hubo una incompatibilidad Con mi computadora Y tuve que desinstalarlo Después ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He jugado El Otlast Que quiero jugarlo también aquí Quiero jugarlo también aquí Quiero jugarlo Grabarlo Y subirlo Aunque también podría grabarlo En You En el You Que esto solo sea de Minecraft Y en You Que sea de otras De otras series Sería bacán Sería bacán ¿Por qué te digo que no sé? Yo quisiera jugar en Minecraft Pero no tengo plata Ah pero Mira Escribe esto Te laucha Escribe Esto En el En el Buscador de Google Y te vas a poder Descargar el El Minecraft Te vas a poder Descargar el Minecraft Es un ¿Cómo se dice? Es un Es un Es un Ahí me he olvidado Como se le dice Un iniciador No Es un 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 Es una página Donde te vas a poder Descargar el Minecraft Gratis No 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 El Premium Pero Con algo se empieza ¿No? Oye bro Es la primera vez que pongo De color Gris El Creeper APK 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 que también es otro ¿No? Si, si, si Si, si, si Si me suena Si me suena Si me suena Esa nene Si me suena ¿Para qué te voy a decir Que no, si, si? Esto Aquí Otro Por acá Y luego le voy a poner El otro Gris Un poco más Oscurito Uy hermano Uy ¿Cómo va a quedar Mi Creeper? ¿Cómo va a quedar Mi Creeper De re chulo? También creo que Ya está quedando Chulo A ver Si, si, si A ver Por aquí No lo puedo ver No lo puedo apreciar mucho Pero me está gustando Así como lo estoy viendo ahorita Me está gustando un montón ¿Y cuándo vas a jugar Free Fire? No, no juego Free Fire manito Eh No es porque no me guste Se puede decir que no me gusta Ni me disgusta Ya lo jugué un par de veces Y no me termina de llamar la atención No me termina de llamar la atención Free Fire Soy más de juegos de computadora Aparte Mi celular no es tan bueno Como para jugar un juego como ese Mi celular es chanchito Es un chanchito Viejito Antiguo Super F Super F Super F Super F Pero podrían jugar un Ammon As Pero por el momento No Estoy recargando energía En el Ammon As Porque me mataron demasiadas veces Ya me han espantado De jugar a Ammon As Es iniciar Y morir Así simple A ver Se supone que ya está Ahora Cambiamos esta lana Por esta lana un poquito más oscurita En la parte de aquí No sé Oh no 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 sé Rick No lo sé Rick Creo que este sí Solo van a ser un par de bloques Porque estaban demasiado escuditas Por aquí Otro Por allá A ver Otro por aquí Creo que ya está el Creeper ¿No? Uy Uy Oye En serio No sé que le paso a día A este herido Tengo excesivo de lag A ver Ya está Ahora el blanquito El blanquito Si tengo que tener cuidado De donde lo pongo Porque puede quedar Súper espectacular O súper feo Ay no No me lo creo Todo esto chicos Para quien no lo sepa Es una granja automatizada De hierro Todo esto es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Granjas de hierro Automatizadas Oye Si queda bacán El blanquito Queda bacanazo Bacanazo ¿Cuánto tiempo te demoraste En hacer esa casa? Bueno Esta no es una casa en sí Esta es una zona Mi casa en sí Me demoró Meses Ya van dos meses Y aún no lo acabo Aún no acabo Lleva ya dos Casi tres meses Y mi casa Ni siquiera va por la mitad Para que veas La magnitud De cazoplón Que me estoy intentando Hacer A ver Creo que ya está Aunque acá le falta Un poquito De blanquito Un poquito De blanquito No hace daño Hermano Por aquí Por allá Creo que sí Ahora sí Nos vamos a hacer Nuestra Estaba mejor de antes A ver Un blanquito Clarito No Ya está Bye bro Dale Méndez La me cuesta un montón Acá también le voy a poner Otro blanquito Bueno chicos Ahora sí Nos vamos a hacer Nuestra armadura Cheta y se van Oye brother Sí me quedó espectacular Míralo 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 Aquí también lo voy a hacer igual A ver Uno aquí Uno aquí Otro aquí Ponemos esto Aquí de la misma forma Un blanquito por aquí Me quito por aquí ¿Tengo más blanco? Creo que sí Tengo más blanco Sí No No me trago bien más blanco En serio Bueno Con uno también No queda mal Lo que sí le puedo ir cambiando Es el color Gris Que sí Eso sí tengo El color gris Sí tengo A ver Cambiamos Este No Este de aquí arriba Este lo cambiamos Por este gris Ahí Por este gris de aquí Y luego Le quitamos Los necostales Aquí Este no me deja ponerlo A ver No me deja No me deja A ver Ahora sí Ahora sí hermano A ver Tú por acá Tú por acá Tú por allá Y este Y este Por aquí Ya está Faltaría uno De color verde Pero sí Ya está bien Incluso creo que es mucho Hola Alexia Hola ¿Cómo estás? Bonita Hace tiempo que no te vio por aquí Bienvenida de vuelta Hace mucho tiempo Mucho Muchísimo Muchísimo tiempo Que no te vio por aquí Bienvenida En serio Bienvenida de vuelta al canal Ya no parece un creeper En sí Parece no sé qué Mucho 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 color Mucho cambio Le he puesto A ver Le voy a hacer un poquito Esto Y le quito este de arriba Mucho cambio Es demasiado drástico El cambio Es que es muy chiquita Esta zona A ver Quitamos A ver Tú te me vas Te voy a poner de color verde Y este lo voy a poner de color Verdecito oscuro A ver Ahora Ahora sí parece un creeper Ahora sí parece un creeper Y hasta acá también lo cambiamos A ver Este le cambiamos Por el grisicito Este por el oscurito A ver Hijo mío Aunque me falta Ay Me falta más cabeza ¿Verdad? ¿Cómo estás? Uy Muy buena pregunta Hoy día Me Me hice una 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 Pelea de De machetes Con el papu Me terminó Terminé perdiendo Me reventó la casa En pocas palabras Me reventó la casa el papu Pero bueno Veamos el lado positivo Ahorita les enseño Lo que pasó Fuera de cámaras Les cuento por mientras Yo hasta En la mañana Estaba preparando el directo Y quise hacerle una Pequeña broma al papu Y El papu se loqueó Se desesperó Rompió Gran parte de mi casa Y yo me quedé como que ¿Qué asca va a pasar aquí hermano? ¿Así? Eso Prácticamente es lo que pasó El día de hoy Por eso me demoró un poquito En iniciales directo Porque estaba Arreglando si los cofres Que si la zona De encantamientos Que si no sé qué Un lío Un lío gente Un lío Nunca se metan con su amigo El que Es un trajero Es mi consejo Del día de hoy Nunca se metan con su amigo El trej O con su amigo El hacker Que te puede mandar A volar hermano A volar de unas maneras Espectaculares A ver Esto creo que está Un poco necesita mucho Oye Alexia Bienvenida una vez más Al canal Alexia Si no me recuerda Alexia Tú sí estabas En este canal antes ¿No? Pero una vez más Bienvenida Bienvenida Y si me equivoco Lo siento Lo siento si me equivoqué Con otra persona Es que yo recuerdo Tener una Alexia Acá en el canal Sospechosamente Sospechoso A ver hijo mío Hijo mío Hijo mío No me quiero morir Por favor A ver A ver El lema está aquí Con nosotros Pero no habla No sé qué está haciendo No sé Literalmente No sé qué está haciendo el lema Tfk Tfk el pape Seguro está haciendo Sus cositas Cocinando Por lo menos El Emanuel sabe cocinar Yo me sorprendí Cuando me enteré de eso El Emanuel sabe cocinar ¿Y sabe cocinar rico? Dice su mamá Se nota que cocina rico Nunca lo he probado Pero se nota Su comida Se nota que sabe rico Todo por aquí Ay no Acá le tengo que quitar Una de estas ¿Y cuántos seguidores Actualmente en la familia Somos Corríjame Si me equivoco 200 A ver Lo voy a ver ya Es de 215 Creo 216 Algo así O quizás Quizás me equivoco Quizás me equivoco A ver Yo le apuesto A que somos 220 y algo 220 y algo A ver Si me equivoco Entonces Tengo que hacer el reto De De la Del agua chale A ver 200 y algo 200 y algo A ver Actualmente Somos 235 Hoy Cada día Crecemos un poquito más Un granito de arena Por cada día Me encanta eso Me encanta Creo que ya volvió el Ema Ema Si estás aquí Yo invoco A los poderes del Ema Aparece ante mí Oh gran señor Ema Como he visto No, no va a hablar el Ema No sé hasta qué hora Se va a quedar aquí Es que ni siquiera dijo nada De frente Dijo No, ni siquiera me dijo nada Solo se fue Así de la nada Y yo hablándole Hablándole un buen rato Contándole mi vida Y que no me contestó Al final Y al final no estaba Se había ido Seguro lo asusté Porque le estaban contando Mis historias trágicas Ya está Me faltaría Un poquito de lana blanca Pero eso Lo traigo Mira tu hermano Mira que si parece Un creeper de verdad Y el de arriba Parece más aún Hola Santi Hola Santi Hermano ¿Cómo estás? Bienvenido Manito Bienvenido Me encanta Ah mira acá tengo más Ahí tenía más Ahí tengo más A ver A ver A ver A ver A ver Por partes Por partes Me agarro Eso de ahí Esa lana blanca Lo utilizo Y finiquitado Y finiquitado 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 A ver Ahí es un amigo Lo siento mucho Pero necesito la lana blanca A ver Quitamos esto Ponemos esto Ponemos este Ponemos La lana blanca Por aquí Otra por acá Y por último La ponemos A Aquí Ya está Ahora sí No me pueden decir Que no está bacán Está bacanazo hermano Bacanazo Me gusta Me gusta Si se parece un creeper De verdad Oye Y tengo mucho lag No entiendo Por qué el día de hoy Tengo bastante lag Será por algo Por algo debe ser O quizás He tocado una configuración O es que Esta granja de mobs Me trae mucho lag No lo sé No lo sé Tengo que luego Chequear eso Porque está muy muy lag Ni siquiera se puede jugar A ver Jugar Sí se puede Pero O sea Puede pasar cualquier cosa En un pvp P P P P V P Ahí te le voy a enseñar Las cosas que me destruyeron Gente Se van a loquear Bueno se van a reír Más que nada Porque no me destruyó Poquita Me destruyó bastante Pero aún así Nos queremos Entre nosotros No saben Cómo me desesperé Con lo que me hizo El papu Pero yo también Le hice Así que yo tampoco Soy inocente Pero fue muy chistoso Las risas no faltaron A ver Acá falta una antorchita Bonita Más antorchitas Más antorchitas Y este es el último ¿Qué está? A ver 10 de 10 Mi carita de creeper 10 de 10 Estas no me gustan tanto Pero Bueno No se puede hacer mucho Ahora sí chicos Vamos a que les enseñe Las cosas que me pasaron Bueno Para empezar La primera zona Que fue destruida Fue la zona del Hechicero Yo lo arreglé De lo que estaba antes Si vieron los capítulos anteriores Todo esto estaba hecho de madera Bueno de Librerías Y ahora está así Gran parte está sin librerías Bueno Después de eso Pasó algo más Más feo Se preguntarán ¿Qué pasó Buena Jota? Pues Mi arbolito bonito Hermoso Precioso Que era un generador De zombies Efectivamente Fue quemado Fue quemado Mi generador De zombies Al menos Los cofres Se siguen manteniendo ahí Pero Todo el árbol Que tenía aquí Desapareció Muy bien Voy a subir el chunk Para que vean Como está El gráfico Chunks Ya Como ven Todo el árbol Fue destruido O bueno Quemado Y ahora los mobs Están corriendo Por todos lados Bueno Después de eso Me destruyeron Una parte De mi cuartito Con la Nico Pero Lo arreglé Lo arreglé En su mismo Instante En que me lo rompieron Después de eso No pasó No pasó mucho No pasó mucho Pobre árbol Sí Lo talaron De raíz Todavía A ver Por fin Ya bueno Lejos Chicos Les presento A NJ Un hombre Que se ha convertido En un hombre De Una armadura De Inmune Inmune Ante la lava Estoy chetadísimo Hermano Mírame Mírame Papi Mírame Estoy chetadísimo Chetadísimo Más no poder A ver A ver Ay bro Me has preguntado Algo Que Hi bro Me has preguntado Algo Que me fui A ver Una pregunta Interesante El king ¿Tú crees que va a volver La doble pam? Confirma Llegué por quien Lloraban chidas Hola Ricardo Hermano Mira lo que pasó Ricardo Sorprendete Hijo mío Nos quemaron El árbol Nos quemaron El árbol Y aparte Estoy haciéndome Bueno ya me hice La armadura chetada También podría hacerme El casco chetado Pero no quiero De este Yo tengo otro casco Que está aquí Si no me equivoco Aquí está el casco Protección 4 Irrompibilidad Este es el casco Que quiero Y aparte Está este Que me falta Ponerle Caída de pluma Pero no tengo Los niveles De experiencia Necesarios Después de eso Lo demás Quedó Chilín Chiclón Chiclón Chiclín Y no sé Que voy a hacer Con esta zona Siéndote sincero Mira tú Mira tú Oye Que sad Bueno Como les digo Veamos el lado positivo Todo pasa por algo Todo pasa por algo A ver Chicos Un momento Por favor Sorry Me habían llevado Chicos Todo esto Fue destruido Super F Pero Nosotros tampoco Somos inocentes Nosotros también Nos portamos mal Pero Todo esto pasó Fuera de directo Así que No hay evidencia Que apunte Y Nicole Ah hoy día No puedo entrar Mi reina Estuvo un ratito En la mañana Pero después Se tuvo que ir Es que ella Tiene Está en más cursos Que yo Creo que está En cursos pesaditos Este ciclo Y Pues no puede Dejarlos de lado Oye Marijo Muchas gracias Por tu me gusta Así pues chicos Y también nos quemaron Toda esta zona De las librerías Pero como les digo Nosotros Tampoco somos inocentes Y Bueno Tenemos algo Algo adicional Que hacer Reparar todo Más bien Quieren ver algo Que no le enseñé Todavía nadie No le enseñó Todavía nadie Miren Miren Voy a enseñar Ya ustedes vieron Mi cofre Bueno Mi zona De hierro Pero lo que no han visto Lo que no han visto Miren este creeper Miren como está Este creeper Brother Me encanta Este creeper Me encanta Oye Me debería venir aquí Y ver mi creeper Y está bacanaso Bueno chicos Si nadie se es inocente Vario Nadie se es inocente Miren chicos Esto es lo que aún No he enseñado a nadie Kataplan Todo este hierro Hecho Por la granja de hierro Todo esto Hecho por la granja de hierro Si, si, si La granja de los creepers Mira tú Tenemos aquí Otro creeper Otro creeper por aquí Otro creeper por allá Lo que podría hacer ahora Es hacer una ampliación Por aquí a la izquierda Que sea otra granja Pero otra granja De esqueletos Por así decirlo Porque Para quien no lo sepa El día de hoy Implementamos nuevos mods Entre ellos Está un mod Que te permite Craftearte Si no me equivoco Craftearte tú mismo Tus propias Tus propios generadores De mods Y estaría chévere Hacer eso Bueno chicos Cambiando de tema Es hora Es hora Es hora De Construir la casa Hay que seguir construyendo la casa chicos Que ya la he dejado de lado mucho tiempo Y ya Acabe Ya acabe siendo hora Ahora Estos alienos Estos alienos chicos Créame Créame Que estoy intentando Tradear con estos chicos No me ayudaste con los mods Como que no te ayudé No entendí Me pidiste ayuda NJ ¿Me indicas por favor Para entrar? Ah LOL No lo leí Marijo Tienes que hacer El mismo procedimiento El EMA El EMA envió Un 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 Winrar Marijo Que está Un poquito más arriba Te descargas Ese Winrar Que está aquí Creo A ver A ver ¿Dónde está el Winrar Que puso el EMA? A ver Déjame un ratito chicos Te voy a darle el Winrar A la Marijo Para que se pueda instalar Para que se pueda instalar El este A ver A ver A ver A ver A ver Papi 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 Manel 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 ¿Dónde está el Winrar? A ver Marijo No me aparece el Winrar Oye No me aparece el Winrar A ver A ver Déjame Le comento al EMA A ver Winrar 3 Winrar 3 Él tenía descargado A ver A ver Winrar Winrar Win No Mods Mods Ah está Mods 3 Mods 3 Te lo paso por el Discord A ver Pasando por el Discord No me deja pasar por el Discord ¿Por qué no me deja pasarlo por el Discord? A ver A ver Nuevo Escritorio Winrar Y ahora sí Ya se está subiendo Marijo Te descargas el Winrar Pones los mods En tu carpeta de mods Y ya está Como siempre lo has hecho Fn Shat ¿Ves que minoras? Yo solo como Y entro En un ratito Yo solo como Y entro En un ratito Ah bueno Un ratito no Pues debes entrar Un buen rato Marijo A ver chicos Ahora sí Hay que seguir con El cercasito Oye En serio No sé Cada vez que miro al árbol Me siento mal Oye Dale Ricardo hermano Te cuidas Manito Te me cuidas Yo solo estaría Un ratito más Porque hoy estoy Con mucho Mucho sueño Mucho Pero mucho Mucho sueño Voy a dejar las cosas Que no me sirven aquí Todo esto No me sirve No Por el momento No me sirven Todas estas cosas Que luego Lo voy a tener Que poner en su lugar Esto me lo saco Me lo saco Y ya está A ver Tengo que agarrar Esta piedra Que esta es La piedra Que vamos a hacer La Como se dice Por así decirlo Las paredes Porque yo quiero De este color Las paredes Toma 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 Si 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 Toma 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 Uff Uff Ya está Ya está Con estos materiales Creo que no me va No me va a faltar Pero por si acaso Un poquito más No hace daño A ver Un poquito más A ver Hijo mío Tú que haces el levantador Ojitos Quédate aquí Ojitos Ojitos Quédate aquí A ver chicos Continuemos Esto lo quiero Que tiro Esto lo quiero hacer Otro lado Tienes Inglés A las nueve Si A las nueve Tengo inglés Oye Marijo ¿Cómo sabes Que tengo inglés A las nueve? ¿Qué tiro? ¿Te lo dije De casualidad? ¿O acaso Me estás espiando Marijo? Espero que sea La segunda Digo Que sea la primera A ver Esto aquí Lo malo De toda esta zona Voy en serio No entiendo ¿Por qué Hoy día Tengo que tener Cuidado con los creepers Tengo que tener Mucho cuidado Con los creepers A ver ¿No te acuerdas? No No me acuerdo Estoy con mucho sueño Marijo Así que Si por A o B No me acuerdo De nada Es que Tengo sueño ¿Tienes considerar que tengo sueño? Bueno Cuando yo tengo sueño Empiezo a hablar de incoherencias Oye Y no sé ni siquiera Lo que estoy diciendo A veces Le he bajado a los chum Gente Porque estaba Demasiado O quizás De mi computadora No lo sé Tendré que verlo Tendré que ver Eso Esto lo quito Bueno Lo lo quito Primero lo rellenamos Todo No 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 Araña Etsumai Por favor Golem Precioso Golem Hermoso Mata esta araña Te lo suplico Ya está Ya está Por Dios Esa araña Me estaba mirando mal Si es que La parte de arriba Era piedra Amarijo Porque dije Si por A o B Me vuelven a hacer Algo parecido Al menos lo de arriba Lo voy a hacer De piedra Para que no se quemara Pero bueno Es que también Podía caer un rayo En el árbol Por el ¿Cómo se dice? Por las tormentas Y se podía quemar El árbol Y por eso Puse eso Pero No importó De mucho Después de todo Al final Me lo terminaron Quemando Es la segunda vez Que me están quemando El árbol Esto medita guerra Pero ya me vengué En su momento Me vengué Lo malo es que no Lo grabé Me hubiera gustado Grabar como se quemaba Este arbolito Y vea mi cara Pero Lo bueno En cierta forma Es que yo no grabo Con cámara Me daría roche Grabar con cámara Tantos ojos viéndote O bueno Tres personas viéndote Pero Con algo se empieza Es Es porque Se peleó con Nico Por eso está con su sueño No Lo que pasa Mira Te voy a contar Yo tenía Una exposición El día de hoy Ok El día de ayer Se suponía Que teníamos Que enviar Una PPT Al profesor Pero Mi grupo Había dejado La PPT Todo feita Y entonces Como a NJ No le gustan Las cosas A medias A medias Tuve que arreglarlo Hasta las Dos Dos de la mañana Tres de la mañana Creo que me quedé Arreglando esa PPT Y bueno Lo Lo recuerdo Y me duele La ver La venganza Oye Mari Hijo Todo está igual Como lo tenías antes Que no me venga Con esas A ver No me venga Con esas Oiga ¡Ay! Hijo Hijo Mío Eso te pasa Para tirarme La flecha Brother ¿Qué es la Ampara? Oye En serio Justo hoy día Que iba a construir Mi casita Justo el día Que me quedaba En el árbol ¿No? Sí, sí, sí ¿Cómo no NJ? No te podía salir En directo Bien Siempre la tienes Que lidiar De una manera U otra A ver A ver Esto lo quito Es poco A veces me quedo Hasta las 5 De la madrugada Cuando Fortnite Ah, ok Pero o sea Yo tenía que Me quedé Hasta las 2 Y media Por ahí Y me tenía que Levantar a las 5 A ver Ahí sí Ya cambian Las cosas ¿No? Cuenta Quién Comenzó A ver Chicos Le cuento Qué pasó A ver Les explico De ser Como ustedes saben Yo soy bien Molestoso Con mis amigos Me gusta molestar Y un montón Me gusta molestar Mucho A mis amigos Ya pues La cosa es que Hoy día el papu Estaba solito En su casa Que no estaba El amarijo Guiño, guiño Codo, codo No estaba El amarijo En casa Entonces yo fui A molestarlo Estaba Yo quería ir A molestarlo Y en eso Veo sus caballos Bonitos Voy a agarrar Uno de sus caballos Bueno, voy a agarrar Todos sus caballos Y voy a ponerlo En su cofre Para que diga Ay, ya me he agarrado Mis caballos Y le diría Yo no he agarrado Porque sus caballos En sí Estarían en su cofre En otras palabras Yo no los tendría En mi poder Y por ende No los agarraría Me conjuga Con la mente De las personas En lo que sé Es que En eso En eso El papu Se da cuenta Que yo fui El culpable El culpable De su desaparición De caballos Entonces me dice NJ O me da Mis caballos O no sé Que te hago Yo Negué todo Por supuesto Negué todo Y el papu Seguía diciendo Que era yo En otras palabras Ella sabía Que yo Yo era el culpable De todo Y ya pues Intenté seguir Con la broma Por seguir Con la broma Molestarlo Más Le hice cruces En su casa Le hice cruces En su casa De ¿Cómo se? Obsidiana De ese De ese material Que no se puede Picar fácilmente Y así pues chicos Sorry Mi perrito Está aquí conmigo Está diciendo Que se vaya Porque quiere comerse Un hueso gigante Que tengo aquí Que tengo un hueso De mi comida Que acabo de comer Hace unos minutos Ya pues Digo ¿Queso no? ¿Cómo que queso no? ¿Estás loco? No No estoy loco Yo no estoy Hola Ortiz ¿Cómo estás? ¿De casualidad Tú eres Wilzer? No, no ¿O sí? ¿Es Wilzer? No, no Lo estoy mareando ¿No? Sí, no Estoy volviendo Loco gente Ya bueno La cosa es que Mira Le puse cruces Al papu Y por ponerle cruces Al papu Vino Me puso Lava En la parte de abajo Donde estaban Mis librerías Y se fue quemando Todo Pero como tenía El ascensor de agua No se quemó Mucho Que digamos Un poco Se quemó un poco La mitad De mi zona De cofres Bueno Mi zona De librería Después Yo le rompí La fachada De su casa Después Él Él Agarró a todos Mis animales Después mató A mi lorito Y entonces Ahí yo me desesperé Le puse Lava en su casa Se quemaron Todas sus alfombras Y Él de venganza Me Me quemó El árbol Y después Yo me enojé Él se enojó Peleamos A mano limpia Y bueno Al final Nos reconciliamos Porque nuestra vista Vale más que Un juego Y una quemada De árbol No, no Marijo Así no pasó Que no sabe Señorita Y así pues La cosa es que Las cosas pasaron La casa del papu Ya está arreglada Claro está Porque si Si la dejaba así Me fregaba O sea Me gusta molestar Pero tampoco me gusta Romper casas De mis amigos Todo está Ordenadito En su casita Y esto de aquí Creo que lo voy a dejar Hasta aquí Aquí lo dejo Y esto ya lo hago En forma En forma Triangular Este es el único Que va a estar así Acuérdense Solo este bloque Solo este bloque Va a estar así Oye Si yo estaba viendo Todo No puedes decir Que no fui Que Que yo no fui Oye Que yo no fui En ningún momento He dicho que yo no fui Yo no estoy diciendo nada Yo estoy Admitiendo mi culpabilidad En los hechos Yo de ti Tapo esa Cosa de arriba Del árbol No lo voy a tapar Ah Yo no 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 Golem Ataca 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 Golem Es que eres Golem Ataca Ataca hermano Chamare Tendré que hacerlo todo yo Hijo mío Chamare Chamare Y otra vez Con estas cosas Güey ¿Por qué me tienes que explotar Un creeper aquí En mi casa? Ah Que yo no vi No manijo Usted no vio nada Usted no vio nada Calle O si no Mato al Stitch Dale Alexia Manita Te me cuidas Te amarre Tito Alexia Te amarre A ver Chamare También me rompió Esto No me lo creo Es en serio Hijo mío Es en serio Hasta aquí vamos a estar Pero mira Que bacán Queda esto Brother Me gusta Me gusta Como queda Me gusta Necesito Ojitos Ay Ay Dios mío O Así es Y Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué te tengo aquí, hijo mío? Gracias por ver el video. 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 A ver, a ver. Cambiamos. Cambiamos, cambiamos. Hola, Jesús. ¿Cómo estás, manito? Bienvenido, Jesús. Bienvenido. Tengo que tener cuidado con la zona de Wissos hoy. ¡Otro creeper! Oye, ¿por qué no se mueren los creepers? Por favor. Señor Galaxy, matelo. Matelo, por favor, al creeper. Que me está mirando feo. Que es el asesino. Él es el asesino... Del Amon. Hijo mío. Y también le tengo que poner... Como se dice, luces. Tengo que ponerle luces. A ver. Por ahí va, compañero. Creo que ya casi acabamos, eh. Ya casi acabamos esta zona. Oye, Michael. Bienvenido a la familia, manito. Y muchas gracias por tu... Por tu me gusta. A ver. Señor Galaxy, ¿ya lo mató? Porque voy a bajar ahorita, eh. Si lo veo, te voy a bajar el sueldo. Te bajo el sueldo, señor Galaxy. Se encuentra un creeper por ahí. Ahora todo cambio por ella. Va, hay una botella. Chama. Recuerda que los golems no matan creepers. ¿Qué? Los golems no matan creepers. Y hasta hoy me entero. A ver, señor Galaxy. Hijo mío, necesito su carnet. Porque va a ser despedido. Uy, Dios mío. No, 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 no. A ver. Espada. Tengo un gato aquí. Ay, sí, 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 sí. A ver, gatito, sígueme. Fuera de acá. A ver, sígueme, gatito. Sígueme. ¿Me estás siguiendo? Sí, sí, sí. Maxi, Maxi, Maxi. Querido Maxi. Tú vas a estar aquí. Justo aquí. Vente aquí, Maxi. Vente, vente, sí, sí. Vente, vente, hijito, vente. Ay. Vente, vente, hijito, vente. Si quiero ponerte aquí. Que te vengas. A ver. Quédate ahí. O si no, algo más fácil. Algo más fácil. Maxi, Maxi. ¿En qué versión estoy? Estoy en la 1.16.1, manita. Vale. Ven para acá. Ven para acá, hijo mío. Usted me viene acá. Y lo voy a dejar acá al medio. Quédate ahí, Maxi. Quédate ahí. Y voy a agarrar a mi otra mascota. No es a mi otra mascota. Acá estás. Wilser, ven conmigo. Wilser, ven conmigo. Ven conmigo y a ti te voy a poner aquí. Y por si Aove me quieren pegar. Ojitos. Tú aquí. Y tú, Ricardo. Este no es Ricardo. Este no es Ricardo. Ah, no. Este es Ricardo. Este es Ricardo. Tú, Ricardo. Digo tú, Ricardo. Tú, Lobito. Tercero. Aquí. Y ahora sí. Se supone que ya no me van a molestar los Creepers. Se supone. ¿No, Maxi? Sí, sí, sí. Se supone, se supone. A ver. Voy a subir un rato los Chooms. Gráficos, Chooms. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se ve esto? Así. Mmm. Ah. Ah. Ah, los gatos alejan a los Creepers, marido. Ah. Ah. No me termina de gustar esta zona cuadrada. No me termina de gustar nada, nadita, nadón. Nada, nadita, nadón. Acá le necesito poner más cantorchas. A ver. Tengo mucho lazo. Señor Golem. Galaxy. Tú sí matas. Tú sí vas a matar este, ¿no? Sí, sí, sí. Mátalo, mátalo. Me está mirando feo, señor Golem. Me está mirando feo. Córrele, córrele. Esa es. Esa es la actitud, querido Golem. Ahora sí te voy a pagar. ¿Quieres hierro? Te voy a pagar con hierro, hijo mío. A ver. ¿Dónde está el hierro? Hierro, hierro, hierro. Acá tengo hierro. Quiero hierro, hijo mío. Acá está tu remodelación por salvarla de la vida. Tómalo. Ahí está. ¿Y dónde está tu hermano? Tu otro Golem. ¿Dónde está? No sé. No sé dónde está tu hermano. Bueno. Ahora todo cambio por ella. Pare. Ay, hijo mío. Pare una botella. A ver. Es pequeño por ahí. Chava. ¿He escuchado un Creeper? No. Fue mi imaginación. Parece que sí. Así va a quedar, chicos. Muy bien. Gente. Discúlpeme. Pero. Ya me voy a tener que despedir. Porque está a punto, a punto. De iniciar una prueba que tengo ahorita. Que ya va a ser hora ya. En diez minutos empieza mi prueba. Lo voy a dejar por aquí, chicos. Voy a poner las últimas antorchas. Y lo dejo por aquí. No he hecho mucho el miedo. Más que. Completar la zona de las. Del hierro. Pero bueno. Cuando algo se empiece. Cuando algo. Y me acabo de caer. Hijo mío. ¿Qué me pasa hoy día? Hoy día tengo que dormir muy temprano. Porque ya me está. Me está doliendo la cabeza de tanta cosa. Que estoy haciendo mal. Por favor. NJ. Deslumbranos con tu inteligencia, hermano. Yo sé que tú eres inteligente. Y es que quieres. Suerte en la prueba. Muchas gracias, Marijo. Muchas gracias. Ya te agradece. He subido mucho. Tus lindos. Tus lindos. Tus lindas vibras. Ah. Para quien no lo sepa a la gente. Marijo. Es una creadora de contenido. Aquí también. En Facebook. Y la encuentran como Marijo. Así tal cual. Como la última persona que acaba de dar. Me gusta. Así. Ella es la Marijo. La. 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 Ultra Marijo. A ver, déjame. Está aburrido tener. Ay. No te lo creo. Acabo de perder mi Stolva, ¿no? No. Acabo de perder mi Stolva, ¿no? Tengo que cerrar ese agujero. Por mis wey. Colin, por favor. Sálvame, hijo mío. Voy a. Voy a. Voy a tapar ese. Ese hueco. Mi amarte de ese hueco. Lo voy a tapar. Que lo tapo. Que lo tapo. A ver, necesito. Maxi. Todo regresará por la Navidad. Todo regresará por Navidad. Que me cago en todo. Me cago en todo hermano. Me cago en todo hermano. Me cago, me cago. Me cago. Me cago. Me cago. Me cago. Fuera acá, brother. Estoy de mal humor. Fuera acá. ¿Y tú qué haces acá, Lobo? Es que ese Lobo quiere morir. Me voy a. ¿Y tú qué haces acá, Creeper? Sal de acá. Ya está. Por fin. Ay, Dios mío. Mi Maxi. Mi Maxi. Mi Maxi. Mi Maxi. Mi Maxi. Pude querer matar a este. Fuera acá. Yo tengo buena suerte. Caramba. Se supone que. Y todavía se supone que los gatos. Son los que alejan a los Creepers. No. Lo que hacen que exploten los Creepers. Ay, por Dios. Qué bueno. Contrólate, Nejo. No es el fin del mundo. Solo vamos a quemar al Stitch del amarillo. No es el fin del mundo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Chicos. Ya. Faltan ocho minutos. Ocho minutos. Y me voy. Ocho minutos. Ocho minutos. Ocho minutos. Ah, verdad. Atentos al TikTok, chicos. Porque voy a subir un. Qué tío. Marijo, no me vas a asustar esta vez. Que ya te escuché. No. 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 Arregla esos cofres. No. No. EO. 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 EO, EO. 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 Chama. Te dije hace rato. Qué rato. Qué coraje. Cállese. Yo te di. Chama. Chama. ¿Tú causas mala suerte? Tú dices, apura que va a pasar algo malo. Y pasa algo malo. Porque es triste. Es mala. Mala vibra. Me voy a ver. Ahora todo cambio. Por ella. Arregla su cofre Ojo mío, no lo voy a arreglar, tengo que dejarlos ahí ¿Y por qué te tengo aquí tan alto, Marizo? Te escucho súper, súper alto Súper, súper alto, te escucho Arreglalo, jo, esto horrible, haz un solo almacén, perro No Queda así Es como me guste Oíte Ahí está mejor ¿Qué? Como esa cosa fea y cochinada que tenía ¿Qué? Por el cierto cuarto muchísimo me he creado Yo, mi cuarto siempre está limpio, para tu información, Emma Siempre mantengo mi cuarto limpio Estaba limpio, pero les hemos hecho un desastre, ¿te acuerdas? ¿Qué? No entendí tu referencia, pero... ok Vamos a arborotar, baby Oye, yo no me alboroto en mi cuarto, ¿qué pasa? No lo sé, Rick, no me termina de gustar este... Esta zona, la voy a cambiar por otro material, lo más probable Ahora sí no te escucho nada, Marijo Cuando quiero que hables... Emanuel, ¿qué está haciendo? ¿El Ema? No sé, está explicada en la granja de huesos, ahí... Agarra una experiencia como por un tubo Voy a robarle, espérale Sí, 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 anda a robarle, a robarle La robarle, Marijo, anda a robarle Esto lo voy a quitar Porque luego va a crecer y crecer y crecer Y al final... Va a haber momento en donde no deje de crecer ¿Qué acabo de decir? Crecer, crecer y crecer y va... Va a haber un momento en donde no va a dejar de crecer Wow, NJ Increíble tu deducción Usted da mi mando, señora A ver, aquí Le ponemos así, quizás, ¿no? No sé... No sé, Rick, tengo que pensarlo... Tengo que pensarlo súper, súper bien Al menos ya tenía un poquito más de luz Antes no tenía nada de luz Ave María, ¿cuándo será mía? Por mí en el cielo, todo te daría Cállese, canta hermoso Se ríe, se ríe, se ríe como buena Yo no he dicho que no Ah, bueno, más te vale, más te vale Si no, llamá a mi reina para que... Que te haga el pare A ver Si, si, para que te diga Mi rey, canta hermoso Por favor Ella no dice nada Cállese Coraje contigo, oye No te preocupes, tienes tú Oye, a ver Ven, comenzar a pelear Tú Yo Si Todo por ti Todo por ti Todo por ti A ver, en realidad Yo soy un ángel Y después yo no hago nada Ajá, ¿cómo no? Hasta es la inocente Pero fuera hay cámaras Cámaras Uy, como causas problemas No, no, no Uy, sí, sí Esa que... Esa que... Esa que... No Porque cierta persona me mató más de 16 veces Ok Oye, pero no podrás repararla con... Tú... Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿De qué haces? ¿De qué haces? Eh, con ese sí Nanananananana Eh, nanananananana Eh Ya volví Hola bro, ya volví De que me perdí Estoy haciendo Por fin El techito de mi casa El techito de mi casa Pero... Uy, hijo mío Me acabo de asustar con una sombra Que parecía un creeper ¿Qué pasa todo ello? No lo sé, Rick El material no me termina de gustar Llámame loco Llámame él No me gusta A ver Si acá unos retoques A ver Déjame ver Ya Aquí hago unos pequeños retoques Vale, esto no es aquí Al final no necesitaba tanta piedra como pensé Esto no lo meto acá Esta es mochila de piedra Esta es mochila de basura Mochila de basura A ver Esto acá, esto acá, esto acá Todo esto acá ¿En qué momento? ¿En qué momento tengo todas estas cosas ahí? A ver Saco las antorchas que sí me sirven Esto lo dejo dentro Esto Y ahora La piedra Esta piedra Esta piedra siempre arreglas todo Nanananananana Ey Nanananananana Ey A ver Por partes Por partes Tendría que ser Ya sé Voy a quitar este pilar Hay un gatito maullando que tiró Ok Ay Ay perro A ver A ver qué tal queda así Sí, 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 sí Así se va a tener que quedar Así se va a tener que quedar A ver A ver A ver, a ver Yo acá veo Potencial 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 A ver, Marijo, ¿qué vas a hacer el día de hoy, eh? Espero que no vas a quemar un árbol, no, Marijo Lo que hiciste fuera de cámara Guiño, guiño, codo, codo Guiño, guiño, codo, codo Que yo soy mejor Yo no he quemado nunca un árbol Yo los corto Es diferente A ver, señor Galaxy, por favor No me moleste Oye, ¿no tienes una prueba ya? ¿Qué? ¿No tienes una prueba? Claro, tengo fotos Una prueba, prueba de Dijiste que tienes una prueba ¿Prueba de qué? ¿Fotos? Dijiste una prueba Que tienes que dar una prueba Ah Ay, pero ya estuvo un maceno No me tengo que ir, chicos No termino ahí, ya no termino No termino ahí, ya no termino Termina esto, termina esto Termina esto Es que no lo puedo dejar a la mitad No lo puedo dejar a la mitad No lo puedo dejar a la mitad Y a ver si termino A ver si termino, a ver, a ver, a ver ¿Qué? Apúrate, apúrate, mijota, por Dios Muchas demoras Eres muy lente, hijo mío Ven, gente, cuando yo entro Cuando yo entro Cuando yo entro, Marijo no está Pero cuando Me voy Al top Que la Marijo entra ¿Qué? ¿Qué? Que cuando me llevo en un Puede ser dulce No te escucho, ¿qué? Au Bueno, Marijo Bueno, Marijo Me voy despidiendo para ir a rendirme ¿Y tú? Ahí ¿Qué? Oiga Oiga, oiga, oiga Sí, sí, sí Aguante ¿Qué quiere usted en mi casa? Sí, sí, sí Me voy Me voy a dar el desastre A ver, estoy A ver A ver Viniste a burlarte De mi desastre Ok Suelto Estoy viendo que el tío grandote Lo corté de arriba Quiero ver cómo se ve de fuera Ahí te va, Marijo Eh, me gusta Normalmente Me estamos poniendo No, no, no ¿Qué? Uy, 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 uy Mi casa Vuelve a parecer un castillo Cállate, Marijo Cállate, Marijo Cállate, Marijo Comerá, comerá Uy Ahora sí parece un castillo Bueno, voy a intentar usar mi avioncito con el carboncito que me sobra Y intentar volar, a ver qué tiro Yo te quiero enseñar Esta casita hermosa con la magia De mi manita vamos a enseñar Mi casita Se ve más o menos, más o menos, más o menos Tengo que darle retoques Tengo que darle retoques A ver chicos, voy a hacer un water drop desde aquí Que me estoy mareando con ¿Quién me ha hecho esta figura aquí arriba de mi casa? ¿Por qué? Ah, parecía una figura, no es una figura Ah no, si es una figura Qué pendeviso, mami Ve cómo ha hecho esto Qué pendeviso No, nada, nada marido, no, no Ay, sorry No es nada, tú solo piensas en eso Ahí es A ver, ahora sí, para qué piensas Ahora sí ya no es una figura, ya Toda está movida Ahí no me pueden decir nada ¿Qué estos chicos se pasan? Seguro fue lema Vamos a hacer el water drop de despedida Voy a sacar esto para que no se vea nada ni nada A ver Todo esto rápido Sí, sí, sí A ver Sobreviviremos, no sobreviviremos Lo averiguaremos Salto de fe No veo nada, no veo nada, no veo nada Ah, no me maté No me maté porque tengo esta armadura Pero GG Bueno chicos ¿Ya te hice la armadura? Sí Ya me hice la armadura Aunque no completa Que aún me falta encantarlo Más bien, voy a dejar mi muñeco Mientras voy a dar mi prueba En la zona de huesos Sí Bueno chicos Me despido Se me cuida Pueden ser mucho Pueden ser mucho Yo voy a estar acá Terminando experiencia como un loco Hola Mini Romeo Se me cuiden chicos Uy ya, me que tienes una prueba Bye bye Sí, sí, sí Ya me voy, ya me voy Me voy, me voy, me voy Cuídense gente Cuídense Cuídense Cuídense